El diputado, tiene la palabra el diputado Gustavo Vera. Gracias Presidenta, bueno en primer lugar felicitar al diputado Camps y a todos los que han acordado con el consenso de esta ley que si bien tiene muchísimas insuficiencias señaladas por los diputados propinantes indiscutiblemente es un paso adelante y un tenue principio de intervención del Estado dentro del mercado de alquiler y del mercado inmobiliario que para nosotros tiene que ser mucho más profundo. Es cierto que en esta casa hay muchos proyectos vinculados a tratar de solucionar la problemática integral de acceso a la vivienda en la ciudad y particularmente el tema de los alquileres. Y uno de esos proyectos que nosotros venimos planteando y que tiene Estado parlamentario hace 4 años, lo hemos renovado sistemáticamente y después otros diputados también han tomado variantes parecidas, tiene que ver con resolver el problema de fondo que es la regulación de las viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires. En este momento existen en la ciudad de Buenos Aires 350.000 inmuebles de los cuales 320.000 son viviendas que están vacías y que no pagan ningún tipo de impuesto adicional y en cualquier ciudad del mundo, cualquier ciudad del mundo con alta densidad los inmuebles ociosos tienen que pagar impuestos crecientes cuyos fondos son destinados a abaratar los créditos hipotecarios en el caso de que estos inmuebles continúen vacíos. En el caso de que los vuelquen a una función social, obviamente esto abarataría el precio de los alquileres por una cuestión elemental de oferta y de demanda. Yo recuerdo que cuando presenté en el 2014 el primer proyecto en esta casa para regular inmuebles ociosos, el diario La Nación al otro día publicó una página entera donde poco más que había reflotado la constitución comunista soviética de Petrogrado. Y yo le contesté a los señores de la Nación que en realidad lo que había hecho era haber copiado y pegado los proyectos que existen en Nueva York, en París, en Roma, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en los Países Bajos, en el cual si vos no podés tener en una ciudad de alta densidad 350.000 viviendas vacías, porque estás ocupando un espacio vital, entonces o le das una función social y todo bien, ahora si no le das una función social, tenés que pagar un impuesto adicional. A ver, acá tenemos un gobierno extraño que quiere poner parquímetro hasta la puerta de la casa de los vecinos y que pagan peaje todo el mundo, pero con respecto al mercado inmobiliario, la verdad que yo saludo que haya un principio de intervención, porque hasta ahora venían ocurriendo los disparates que mencionó un diputado propinante, alquileres que ahora aumentan semestralmente con una indexación inventada sin ningún tipo de defensa de aquella persona que necesita acceder a la vivienda. Entonces para abaratar los créditos hipotecarios, para que se abaraten los precios de los alquileres, dentro de todas las propuestas que se han presentado en esta casa, que son todas muy loables, me parece que la regulación de los inmuebles ociosos es básica y vital y cumple con la regla básica del capitalismo bien entendido en cualquiera de los países altamente desarrollados y de alta densidad. Digo, pero acá es tan voraz el mercado inmobiliario que por eso les comentaba la anécdota del diario La Nación, que confundió la constitución soviética de Petrogrado con la ley de regulación de inmuebles ociosos de Nueva York. Claramente tienen un problemita, problemita de que a la hora de defender intereses oscuros, digamos, inmobiliarios, son tremendamente excluyentes y no cumplen ni siquiera las reglas más básicas y formales del capitalismo. De cualquier modo, en este contexto, en este principio de intervención regulatoria a través del IBC en el mercado inmobiliario, la verdad que felicito a las organizaciones que empujaron para que este tema se tomara y al diputado Camp que se esmeró mucho para buscar los consensos y que hoy diéramos, aunque sea, un pequeño paso adelante. Gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.